Hace algunos días se reportó un accidente al interior del Panteón de Oriente, donde una mujer de edad mayor cayó una tumba que se encontraba abierta, por lo que tuvieron que intervenir los elementos de protección civil municipal para su rescate. El administrador del referido Camposanto, Ariel Flores, señaló que afortunadamente no pasó a mayores. No obstante, fue un descuido ya que al transitar la víctima pisó una de las fosas. De tal manera, señaló que muchas de las malas condiciones de las tumbas se debe al abandono por parte de sus propietarios. Es que si bien el lugar es un espacio municipal, cada lote tiene su dueño particular. Ocasionando que se quebrara y fue cuando ocurrió el accidente. Es el único accidente que hemos tenido esta semana. Como te comento, tenemos de hecho en los pasillos y en las calles generales avisos en los que se invita a toda la ciudadanía en el que a momento de acudir caminen por los mismos pasillos que tenemos, que no anden por las tumbas. Todo esto para evitar cualquier accidente de este tipo. Cada terreno, cada lote tiene dueño particular, por lo cual el mantenimiento y el cuidado de los mismos pertenece también a los mismos particulares. Hay muchas tumbas en las que sí se les da el mantenimiento correspondiente y hay otras en las que, como tú comentas, si bien están ya deterioradas, hay mucha gente que ya no les da el mantenimiento correspondiente. Dentro de nuestros panteones municipales, como tal, aquí en el Panteón de Oriente ya no hay espacios. Nosotros estamos ofreciendo el Panteón Getsemaní y el Panteón Las Flores, que son los que tenemos ahorita con capacidad para nuevos terrenos.